Bonita, gracias, pero no es mi mamá, es mi niñera. ¡Adiós! Bueno, ya lo arreglé. Derrotaremos a la pareja, Pini Gates. Me dijo que esta mujer no puede participar en la competencia. Es un fraude. ¿Yo soy un fraude? A ver si ella sin silicones puede lanzar la primera piel. Escuche, usted no es la madre de esta niña. Es su niñera. Sí, ¿y qué? Que esta es una competencia madre e hija. ¡Pero estamos muy unidas! ¿Qué tiene que no sea mi madre? ¿Cuál es la diferencia? Es contra las reglas. Solo que no tengo mamá, ya murió. ¡Oh, cielos! A ustedes nada las detiene y tú nunca brillarás en sociedad. ¡Night! ¡Señor! ¿Planeas huir para unirte al circo? ¿Por qué haría eso, señor? Por tus malabares. ¿Malabares, señor? ¡Night! Se ve con mis propios ojos. ¿Puedo hacer algo por usted, señor? Adiós que jugabas con tres naranjas. Eso jamás lo verás, señor. Ya hasta olvidé lo que vine a hacer aquí. Veamos, estaba en la oficina con C.C. Ah, sí, estaba alejándome de ella. Es que es tan insumente en esta época del año, siempre diciéndome que no debo pensar en Sara. No sé cómo puede ser tan insensible. Señor, esa mujer invitaría a cenar a Superman con Lex Luthor. ¡Maxwell! ¡Ay, ahí está! He estado buscando por todo. ¡Vamos, señor! Estoy mirando. Verdaderamente no entiendo cómo habrá llegado eso a ella. Lo siento, C.C. ¿Estás bien? No sé cuántas veces les he dicho a esos niños que no dejen la fruta rodando por la casa. ¡Gracie! Hola, señor Shiffy. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a Grace? Tenía muchas ganas de ir al baño. ¡Bate, señorita Payne! Bueno, Grace está molesta porque una mujer loca de remate armó un alboroto solo porque no soy su madre y luego Grace tuvo que decir que yo no era su madre y salió corriendo muy triste de ahí. La obra de la nana Payne se ha convertido en un completo desastre. No, él sabrá las burbujas. No tiene poderes aquí. Váyase antes de que le dejen caer la casa encima. Ya sabía que era una mala idea debí guiarme por mis instintos. ¡Ay, señor Shiffy, no debe culparse! No lo hago.